¿Qué tal JJ y amable audiencia? Excelente inicio de año para todas y todos los que nos sintonizan. Qué gusto estar de vuelta con este, el mejor noticiario de Michoacán, de cobertura estatal. JJ, te comparto que Jorge Hernández, quien es productor de la región Zamora, integrante de defensa de esta asociación que busca defender las tierras agrícolas, bueno, pues también entregó despensas y juguetes a las personas del municipio de Tangancícuaro, parte de Los Reyes, directamente en la comunidad de Guarachanillo, pues todos los poblados aledaños llegaron, sus niños, llegaron sus familiares, para recibir estas despensas, estos juguetes, que pues de alguna manera siempre esperan año con año, recordemos que Jorge Hernández tiene una gran producción de papa, así como otros agricultores allá al sur de Zamora, pegado al municipio de Los Reyes, y bueno, esto es lo que nos comparte al respecto. Es que es diferente, por ejemplo, ahorita la zona está produciendo papa, y son aproximadamente, estamos cultivando en esta zona, alrededor de 2.000 hectáreas de papa, que cada hectárea genera aproximadamente 80 jornales. Desafortunadamente este año fue un año muy mal, por las siguientes razones del clima no nos favoreció mucho, desafortunadamente hubo granizos, y también al inicio hubo falta de humedad, falta de lluvias, entonces la producción fue muy baja. También otra cosa que nos afectó mucho, ha sido la del aumento de los insumos agrícolas. Antes, en la hectárea, teníamos un costo de producción de alrededor de 170.000 pesos, actualmente ya lo traemos en 200.000 pesos o más, y desafortunadamente este año va a ser muy malo para la producción de la papa aquí en esta región. Y otra afectación más que vamos a tener ahorita, desafortunadamente también es el valor del costo de la papa. Yo creo que este año vamos a andar por mitad de lo que valió la temporada pasada. Gracias por ver el video.